Se viene la novena edición de este torneo de pesca que convoca a muchos amantes del deporte de la pesca. Esto va a ser en Montevera, este próximo... Bueno, ahora nos va a contar todo Mauri Cantaruti, que está en comunicación telefónica con nosotros, pero va a ser este próximo domingo, Mauri. ¿Cómo andás? Buen día, Leonardo Lebrante, saluda. Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, bueno, para ustedes y bueno, para toda la audiencia también. ¿Qué tal? Bueno, contanos seguramente ya, dando los últimos detalles, ¿no? Para este noveno encuentro que se va a estar realizando en Montevera este próximo domingo. Sí, Leo, estamos reunión tras reunión, juntada, bueno, comunicación telefónica con los integrantes del club y bueno, viene todo muy bien encaminado, ya estamos pisando las 80 embarcaciones. Así que, del torneo, un lindo evento que convoca a muchísima gente, no solo de la región, sino también de distintas provincias, hay gente de Río, hay gente de Buenos Aires, hay una lancha del Chaco, así que contento, contento con la convocatoria que tenemos. Y donde no solamente están invitados, la gente que seguramente se anotó, se inscribió, sino también el público, ¿no? La familia que quiere ir a acompañar este evento. Sí, sí, que bueno, tiene un lindo escenario porque salen las embarcaciones a las 8 de la mañana, salen para, o sea, de la costa parten y después cuando regresan, ¿no es cierto? Y bueno, también se hace la entrega de premio con el almuerzo, que en este caso se hace solamente para los pescadores, para el trío. Claro. Así que sí, va a tener una buena convocatoria, también convocatoria para la gente ahí de Montevera, también de la costa, porque trae turismo esto, trae un turismo interno muy lindo. Bien, bien, perfecto entonces, Mauri. Esto va a ser el domingo, 8 de la mañana va a dar la alargada. Contanos un poco cómo es el tema de este torneo, qué es lo que se evalúa, cuántos son los inscriptos, bueno, recién me decían, ¿no?, 80 embarcaciones, son muchísimas, muchísimas que van a estar participando este próximo domingo de este encuentro de pesca. Pero, ¿qué es lo que se evalúa? Bueno, Leo, te comento cómo es. Entonces, es trío integrado, o sea, en la embarcación van tres pescadores, y se dice torneo de pesca semivariada, dentro de eso se incluye el amarillo, el moncholo y el patí, y cada pescadito, la medida mínima son 25 centímetros, y se pontúa por cada medida de pescado un punto, o sea, sacamos un amarillo de 25 centímetros, que es la medida mínima, son 25 puntos más 100 puntos de la pieza. Eso vendría a ser el torneo. Y después se da premio a la pieza mayor, que es del primero al tercer premio, que es el pescado más grande. Cualquiera de esas tres especies que yo te he nombrado, amarillo, moncholo y patí, se busca la especie, el pescado más grande, y a eso se puntúa también. Comienza a las ocho de la mañana, pero ¿qué edad tiene finalización? Son cinco horas neta de pesca. En el invierno, ahora en el otoño, viste que amanece, aclarece más tarde, un poquito más para bajar las embarcaciones, y que dice ahí ocho de la mañana, pero siempre se demora unos minutitos más, quince minutos, veinte minutos más, pero siempre son cinco horas neta de pesca. O sea, si largamos ocho y cuarto, son hasta las trece y quince. Bien, bien, perfecto entonces. Este domingo, todos invitados a participar, a disfrutar sobre todas las cosas de este deporte de la pesca. ¿Qué se hace con los pescados que justamente se pesca? Después se lo devuelve al río, ¿no? Un torneo con devolución. Sí. Ya hace varios años que se implementó. Y bueno, cada pescador, o sea, cada embarcación, cada trío, saca el pescado, lo manda de vivo, después se acerca a un puesto de fiscalización, que va a haber cuatro a lo largo de la cancha de pesca. Y vale, lo anotamos una planilla y automáticamente se devuelve. O sea, no se mata el pescado como se dice. Así que, y bueno, después se fiscaliza, se puntúa, y en el almuerzo, que ahí se entrega el premio, que en este caso está incluido en el partido, se hace la entrega de premios, se entrega el voucher de la orden de que se entregan los trofeos. Así que es una linda experiencia para los que se quieran anotar y participar. Hay tiempo todavía. Hay muchísima gente, hay tiempo, hay muchísima gente que creo que este año nos va a acompañar. Así que, bueno, cualquier cosa, está mi número, en todos los postentos seguramente estarás pasando ahí, en la tele está mi número de teléfono, o está el número de Merle, que es otro de los chicos organizadores. Así que cualquier cosa se comunica con nosotros y le damos toda la información que requieran.